Sí, sí, tal cual. Es un delito que lamentablemente se da a nivel país, como bien lo decís vos. Bueno, concretamente nosotros, ácidomente, tenemos denuncias de este tipo de delito. Generalmente, ni bien se da conocimiento a la Fiscalía y al Juzgado de Violencia Familiar, se notifican a ambas partes, tanto sea víctima como victimario, de una medida cautelar de prohibición de acercamiento y demás. Justamente a finales de la semana pasada, concretamente, la justicia ordenó la detención directamente de dos personas por este tipo de hechos. Una de ellas, ante el hecho en sí, y la segunda, ya había ocurrido días atrás el hecho. Había sido ya notificado de este tipo de medida cautelar, que es, como te digo yo, de la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto. Bueno, esta segunda persona, a la cual hago referencia, violó esa prohibición de contacto, se acercó a la víctima, y bueno, ante recepcionado un testimonio que daba cuenta de esta situación, se volvió a consultar a la Fiscalía, la cual ordenó el traslado de esta persona también como detenido a la ciudad de Río Cuarto. Es decir que ambas personas están detenidas en Río Cuarto en este momento. Sí, sí, efectivamente. Hasta el momento siguen detenidas a disposición de la Fiscalía Interviniente. Comisario, aprovecho para tocar el tema, que es muy importante también para que la sociedad sepa. Se actúa rápidamente desde la dependencia policial sobre esta cuestión ante una denuncia, y cómo actúa, digamos, lo que es Fiscalía respecto a este tema. No, respecto a la violencia familiar, todo el mundo hace el trámite correspondiente de manera urgente. Acá ni bien se recepciona la denuncia, incluso muchas veces delante del denunciante, se consulta a la Fiscalía Interviniente vía telefónica, que es lo más rápido, y en lo que es concretamente al juzgado de violencia familiar se le informa vía telefónica e inmediatamente se le manda un mail con la denuncia para que tome conocimiento de los pormenores. Y bueno, generalmente de manera inmediata, ambas dan directivas. Generalmente la primera medida cautelar es la prohibición de acercamiento. Y de todas maneras, ellos por otro lado siguen el abordaje del tema, generalmente o en algunos casos le da participación también al área social de los distintos municipios, en este caso en la municipio de Maquena, y ellos son los que siguen todo el abordaje del tema. Desde la policía lo que se hace es generalmente hacerlo un patrullaje, o sea, ir en contacto con la víctima, y como siempre le pedimos que ante un nuevo episodio, o como en el caso de este que te comentaba la semana pasada, si alguien viola esa restricción o ese acercamiento, que inmediatamente se llegue a la dependencia para erradicar un testimonio, o una segunda denuncia, y bueno, se vuelve a consultar al fiscal, y es porque tal cual lo que pasó la semana pasada, eso se tipifica en el delito de desobediencia a la autoridad. Por último, se ha acrecentado, digamos, la cantidad de denuncias, se ha animado la gente a hablar, porque el otro día, bueno, del área social decían que hay más o menos 16 denuncias por semana en Maquena. Sí, concretamente ese número por semana en lo que es denuncia policial es bastante menos, pero de todas maneras sí hay hechos, como te decía yo recién, o vos mismo lo decías, es una cuestión a nivel nacional. Sí, creo que gracias a todas las campañas que se hacen desde los distintos estamentos de gobierno, creo que la gente se ha animado a denunciar y poner en conocimiento ese tipo de problemática familiar o conyugal o lo que sea. Gracias.